BIEN VENIDOS UNA VEZ MÁS AL CANAL O QUE RIDO Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York Podría ser el fin del hombre araña Ese no era una intro de broma Vamos de nuevo Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video donde casi me muero en vivo No importa porque hoy voy a estar inaugurando en Youtube Porque ya en Twitch lo venimos haciendo de vez en cuando Pero voy a llevar esto al siguiente nivel Haciendo la introducción Déjame secarme las lagrimitas aquí porque casi me ahogo Esto va a ser Mata al Youtuber Nueva serie dentro del canal ¿Como va a estar consistiendo? Yo le digo a los suscriptores en una partida privada Donde voy a estar cayendo Y el suscriptor que me logre eliminar Se va a estar llevando 80 monedas CP La idea va a ser Lograr Sobrevivir Y luego eliminarlos a todos a medida que me van buscando Por supuesto son muchos contra mi Y creo que va a ser divertido Si les gusta Me lo dejan en la parte de abajo en los comentarios Porque lo que vamos a estar haciendo Es de cara al futuro Mata al Youtuber Pero partidas privadas En donde sea una escuadra 4 Youtubers Que ustedes quieran El Bene Canito Parca Faster Isoca Toffer El que ustedes quieran Y así hacemos cosas demasiado divertidas Y muy muy novedosas Sin mas preámbulo Les dejo la partida Mata al Youtuber Que probablemente lo hagamos con nuestros compañeros De otros canales Y nos vamos a dar unas buenas risas Más bien como si les gustaba No olviden Polonizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video familia Hasta luego Pero antes que nada el Juxu De la palanca para tener buena suerte Bueno me quedé dormido un poquito Vamos para Crash A ver cuánto tiempo puedo durar vivo No mucho evidentemente Voy para la izquierda Porque veo todo el mundo yendo para la derecha Se están matando pero sabroso Ay no me vieron No encuentro curación vale Que fastidio Creo que hasta que llegue Creo que hasta que llegue Bueno aguante bastante la verdad Mucho más de lo que me imagino No tengo chaleco ni vida No tengo chaleco ni vida Querido que termine Querolle seco Uhuhuy casi los ponés Dame tu loot Cagó en la pu...